qué tal chicos cómo están buenas tardes vamos a continuar con nuestro nuestras clases en línea y hoy vamos a ver lo que son los tumores benignos de la piel siguiendo con nuestro temario sale entonces vamos a hablar primero de los nevos los nevos como tal hay muchísimos pero los que nos interesan para fines de la clase son los nevos melanocíticos entonces los nevos melanocíticos o nevosíticos también lo pueden encontrar así van a ser neoformaciones benignas únicas pueden ser múltiples también que contienen células névicas o melanocitos estos se van a estar localizados en la epidermis la dermis o la unión dermoepidérmica pueden ser pequeños medianos o gigantes aparecen a cualquier edad o pueden ser congénitos también van a derivar de melanocitos o células névicas dependiendo de la bibliografía que consulten con modificaciones de la función o morfología se ha propuesto una herencia autosómica dominante para estos pero también se ha visto que hay cierta influencia geográfica y de las radiaciones solares entonces la primera clasificación que tenemos es la la de tamaño pueden ser nevos melanocíticos pequeños que pueden llegar a medir hasta 1.9 centímetros los medianos que van de 2 a 19.9 centímetros y los gigantes que son mayores saben mayores o iguales a 20 centímetros sale el primer nuevo que vamos a ver pues bueno es el nuevo de unión sale va a aparecer en cualquier superficie del cuerpo en cualquier parte con predominio en áreas genitales palmas y plantas en un 55 por ciento de los pacientes pues estos nuevos van a estar aquí en extremidades inferiores un 20 por ciento y en tronco hasta un 15 por ciento sale se van a caracterizar por ser una mancha de color café o negra bien delimitada de un milímetro a varios centímetros pero no más de tres centímetros sale la superficie es lisa y la pigmentación es uniforme tiene límites bien definidos exactos regulares en ocasiones puede estar un poquito elevado y en las uñas puede haber una manifestación por una banda pigmentada longitudinal nada más sale los localizados en palmas y plantas tienen riesgo de malignización que aumenta por fricción o traumatismos cuando esto ocurre hay cambios morfológicos como un incremento de tamaño irregulares irregularidades en la superficie ulceración del mismo nevo o una distribución irregular del pigmento suelen disminuir con la edad otro nuevo que vamos a ver es el nuevo el nuevo compuesto también se le puede llamar nevo mixto este igual se va a localizar en cualquier parte de la piel como cabeza y cuello el 47 por ciento de estos nuevos se van a encontrar ahí las palmas las plantas y dorso de las manos también los podemos encontrar inicialmente se presenta como una neoformación cécile de 2 a 4 centímetros cécile quiere decir que no tiene un un pedúnculo es decir está completamente fijado el nevo o pegado a la piel para ponerles un ejemplo por ejemplo las hojas las hojas tienen un pedículo si ustedes se han fijado algunas tienen está el tallo del cual van a salir y luego viene una ramita y luego ya viene la hoja en el caso de cécile digamos que sería el la rama como tal y directamente la rama saldría la hoja sale estos nuevos compuestos pueden ser de color rojizo color café o negro y pueden evolucionar hasta tomar un aspecto nodular con una superficie verrugosa que era tóxica y sin pelos sí el otro nuevo que vamos a ver es el nuevo intradérmico este va a predominar en los adultos y casi no se observa durante la niñez va a estar en cabeza y cuello en un 81% y es una neoformación elevada tiene forma de cúpula y que puede ser de superficie lisa polipoide verrugosa o pilosa es cécile o pediculado es decir aquí si tiene un ya un piecito ahorita lo vamos a ver en una imagen y en general estas deformaciones son múltiples y miden de un milímetro a un centímetro de diámetro sale muestra un contorno regular y seguro es raro que se malignice sale vean entonces aquí la imagen como vamos a tener ya pues la expresión de cada uno de ellos no entonces el nebo de unión vean se le llama de unión porque está en la unión de la dermis y la epidermis sale ahí es donde se van a observar un conjunto de melanocitos agrupados en racimos y casi no va a ver infiltrado inflamatorio entonces vean ahí las características ahora en la expresión clínica vean ahí como cumplen con ligeramente elevado sale bien pigmentados y vean no por ejemplo el nuevo compuesto aquí va a ser una proliferación de melanocitos o nebocitos en la unión dermoepidérmica y en la dermis ajá especialmente en las papilas si en los racimos de células nebicas hay mucho pigmento sin reacción inflamatoria entonces vean aquí esto es este vean aquí la formación no puede ser ligeramente en cúpula ajá pero sé si es decir no tiene está completamente fijado a la piel ajá y vean el nebo intradérmico donde hay nichos de células nebicas y epitelioides limitadas por tejido conectivo sale y a menudo pueden estar ligadas a estructuras neurales y vean entonces todas las formas que podemos tener en cuanto al nebo intradérmico no que puede ser elevada no así como la de en medio en forma de cúpula pero también puede tener este puede ser cécil es decir que esté completamente pegada o pediculada así como el que vemos hasta la parte final vean cómo tiene un piecito así como si fuera un honguito sale puede ser negro o azul sale entonces todo esto es lo que veíamos entonces vean cómo se conforma o las diferencias que hay entre cada uno de los nebos melanocíticos que estamos viendo sale continuando con estos entonces existe otra variante que se llama nebo gigante congénito este nuevo gigante congénito pues va a afectar la gran parte de la superficie cutánea es pigmentado piloso y en ocasiones va a experimentar malignización se clasifican igual pequeños de hasta 1.9 centímetros medianos de 2 a 20 centímetros bueno 19.9 y gigantes mayores a 20 centímetros estos por lo general pueden ocupar de 15 al 35 por ciento de la superficie corporal y son más frecuentes en el tronco pero pueden encontrarse también en piernas y nalgas sale y muestra tendencia a seguir los dermatomas en cuanto al nebo displásico también conocido como nebo de clark este es un indicador de riesgo de melanoma es decir este si lo tenemos que mantener bien vigilado porque si se puede llegar a malignizar para desarrollar este nebo displásico aquí tenemos una predisposición genética y se han encontrado mutaciones en el cromosoma 9 p 21 sale este va a predominar en raza blanca y puede aparecer en la pubertad y suele ser múltiple sale entonces vean por ejemplo no aquí los nebos gigantes congénitos ahí vean un paciente ya grande y en un bebé sale el paciente grande el del adulto ya el de la izquierda y un bebé en la derecha si en ocasiones además estos nebos pueden llegar a presentar hiperkeratosis entonces también lo pueden encontrar como nebo en concha de tortuga entonces pareciera que el paciente trae ahí un caparazón vamos ahora con lo que son los hemangiomas cutáneos bien entonces los hemangiomas cutáneos van a ser neoplasias que dependen de vasos sanguíneos y que van a ser más frecuentes en niños sale se pueden dividir en maduros inmaduros o mixtos y van a ser digamos se deben a neoformaciones o malformaciones vasculares si en cuanto a su causa se desconoce la causa en un 10% tenemos la presencia de antecedentes familiares también se cree que se pueden producir a partir de restos embrionarios de brotes vasculares cuyo crecimiento está influido por un factor angiogénico es decir un factor que haga que crezcan estos vasos y el factor del crecimiento fibroblástico este factor de crecimiento fibroblástico normalmente va a estimular la proliferación de células endoteliales y su migración sale el endotelio son las células que revisten internamente la este los vasos sanguíneos sale y también va a tener es la creación de proteínas por lo tanto la presencia de este factor va a hacer que estas células pues se presenten o tengan una digamos como mala migración sale y es por eso que estas células que de este factor va a estar este se considera también en la etiología de estos hemangiomas estos hemangiomas pues bueno pueden afectar cualquier parte del cuerpo pero van a predominar en la cabeza y se van a manifestar como una mancha eritematosa que crece con rapidez y que se convierte en un tumor firme rojo brillante sale los hemangiomas capilares inmaduros gigantes se caracterizan por tener una de estas formaciones de manera muy grande púrpura puede haber trombocitopenia y secuestran muchas plaquetas y generan una coagulopatía por consumo es decir al esto de coagulopatía por consumo se refiere que al momento de estar secuestradas todas estas plaquetas va a ser digamos que se consuman los factores de coagulación y por lo tanto ese paciente no va a poder coagular de manera adecuada por lo tanto este paciente si puede llegar a presentar hemorragias que pueden llegarlo a poner o que pueden llegar a poner en peligro su vida sale los hemangiomas planos son congénitos van a predominar en frente párpados y nunca hacen relieve y son de color rosa sale entonces vean ahí la imagen no vean ahí por ejemplo un hemangioma leve no pero ya vean uno más grande no y puede haber incluso gigantes o sea el que vemos ahí debajo del del pabellón auricular ahí este vean entonces ese está todavía está de un tamaño si se ve grande pero puede haber muchísimo más grandes que si pueden llegar a tener o si pueden llegar a ocasionar un problema sale vamos ahora con los lipomas este es algo muy rápido muy muy este tranquilo entonces pues no es nada más que un lipoma no es nada más que una lesión tumoral blanda benigna de crecimiento lento y localización subcutánea sale son células adiposas encapsuladas por tejido fibroso y se van a presentar como masas subcutáneas asintomáticas no le van a doler al paciente simétricas de crecimiento lento que pueden alcanzar gran tamaño al momento de palparlas pues va a ser una consistencia blanda elástica redondeada e irregular entonces vean ahí la imagen no como ese ese paciente ahí podemos tocar esa bola digamos que va a tener ahí y pues va a tener todas estas características y pues tendríamos que pensar ahí en un lipoma sale ok vamos ahora entonces con la neurofibromatosis esta es una enfermedad genética caracterizada por manchas pigmentadas y tumores neurofibromatosos ahorita los vamos a ver acompañada de trastornos viscerales neurológicos óseos y psiquiátricos existen dos tipos la tipo 1 donde predominan las manchas color café con leche pecas en axilas y fibromas múltiples y la tipo 2 donde ya predominan neoplasias intracraniales habitualmente unas que se llaman schwannoma bilateral vestibular la etiología pues bueno hemos visto que es una mutación del gen que se localiza en el brazo largo del cromosoma 17 para la tipo 1 y este gen va a codificar para la proteína llamada neurofibromina esta proteína participa en el control crecimiento y diferenciación celular por otro lado para la tipo 2 tenemos que la mutación se localiza en el cromosoma 22 y esta mutación va a codificar para la proteína merlina la proteína este digamos este gen es un gen supresor de tumores que al no tener o al no expresar esta proteína va a hacer que las células crezcan sin control y por lo tanto se pueden presentar estos tumores principalmente neurológicos sale o sea como habíamos visto el schwannoma etcétera todos esos tumores se van a presentar debido a la falta de este este gen o a la afectación de este gen es una enfermedad congénita que se va a manifestar durante la por la pubertad como manchas y tumores neurofibromatosos que se dividen en tumores fantasmas plexiformes y elefantiasis neuromatosa sale es decir como estos tumores van a aparecer en los nervios o cercanos a las terminales nerviosas esto puede ocasionar que algunos por ejemplo conductos linfáticos también se tapen y generando una acumulación ahí de linfa generando pues esta elefantiasis neuromatosa sale en el 90% de los pacientes vamos a tener manchas de color café café con leche y los neurofibromas van a ser sésiles pediculados de consistencia blanda y el dedo se va a hundir fácilmente en el tumor son en el caso de los tumores cutáneos pues son perfectamente bien delimitados van a estar diseminados en toda la superficie corporal y van a predominar en tronco cuello y cabeza los tumores nerviosos se van a encontrar en los filetes terminales de los nervios y se van a palpar como tumores duros no dolorosos los tumores que afectan al sistema nervioso central van a afectar al segundo y al octavo par craneal también y en el 10% de los pacientes se puede encontrar convulsiones y retraso mental las lesiones van a aumentar en número con la edad se agravan con el embarazo en la menopausia los traumatismos y algunas infecciones y no hay tratamiento médico como tal únicamente se controlan hay que este se pueden efectuar intervenciones quirúrgicas para retirar los tumores pero pues pueden volver a salir sale entonces vean aquí las imágenes la primera no la señora su brazo vean no como son esos tumores en toda la superficie cutánea y el siguiente vean este paciente con sus manchas color café con leche sale entonces hasta aquí esta clase chicos vamos a continuar con nuestras clases en línea y saludos a todos continúen con su cuarentena espero todos se encuentren muy bien igual igual que sus familiares saludos